De paso solo vamos por la vida En el mundo no se vive eternamente Se sufre o se es feliz, tú lo decides Mas todo se termina con la muerte El paso en esta vida es pasajero Mas todos nos creemos ser eternos Al mundo con maldad lo destruimos Creyéndonos de la vida los dueños De la vida lo más lindo es el amor Aunque a veces complica tu existencia Difícil ser feliz ha sido siempre Porque nunca te faltan las tristezas Amor es un bonito sentimiento Que siempre está cargado de ilusiones Mas nunca lo entendemos por completo Y muchos nos pagamos con traiciones Vivir en este mundo es muy hermoso Mas para nadie hay dicha completa Pues todos somos hijos del pecado Por más feliz que seas Por más feliz que seas habrá tristeza Tu eterno solo existencia Tu eterno solo existe allá en el cielo Tu eterno solo existe allá en el cielo Aquí solo existe la vanidad Te ensucias las manos por dinero Y el amor no se practica de verdad Y el amor no se practica de verdad Uy, ahorita no se You, no, me j 72 te size Y el amor no se practica de verdad Y el amor no se practica de verdad Y el amor no se toma Música 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 Gracias.